¿Qué es lo que se llama Roca? Un par de palabras sentidas desde la emoción personal porque siempre venir a Roca es un gusto grande la reunión con ustedes es una belleza y hoy particularmente aquí vi una cosa que me va a dejar para siempre una impronta grande que es haber encendido ese fuego ¿Cuántas reuniones, camperas cuántas reuniones de paisanos se habrán hecho, cuántas historias alrededor de un fuego eso tan primitivo esa primera señal del hombre en la humanidad? El fuego significa muchas cosas significa la vida significa el fuego interior ¿Y cómo hablar de Atahualpa sin hablar de ese fuego interior? Es un símbolo extraordinario que aquí en Roca en el día del nacimiento de un gran pensador de un gran filósofo de un gran artista que se ganó la gloria que ya es eterno que es reconocido en todo el planeta se inicie una ceremonia una ceremonia del fuego del fuego de la inspiración del fuego de las ideas y de aquello que se hereda como es esto de la identidad y de la raíz aquí en esta región el maestro encontró una amiga encontró una compañera que le fue fiel que estuvo con él siempre, siempre, siempre no importaba que pasaba la compañera estaba ahí cerquita y en alguno de sus libros él habló bastante de esta compañera y hemos hecho un extracto lindo que le queremos regalar ahora con Daniel a todos ustedes acerca de esa guitarra y su misterio y su spurta llorando La guitarra es un misterio que solo se revela cuando el hombre canta o reza junto a ella los salmos de la tierra y de la vida. La guitarra no miente jamás. Si el hombre se acerca a ella confesándose, el instrumento registra la verdad del pensamiento, lo exacto de la intención, la dimensión cabal de un sentimiento. La guitarra sabe que la pampa es infinita, por eso prepara los rollos del lazo en armada grande para apialar tranquila los treinta versos de un estilo gaucho. La guitarra entabla así su tropa, la ordena, usa de madrina un cencerro de cifra y se lanza al camino por una huella que transpone todos los horizontes. La guitarra vio al indio mordiendo la lonja de su rebenque para ahogar su alarido de impotencia. Los tornos, como el perdón y la bondad, cada vez más lejos hasta perderse en los contrafuertes de la cordillera. La guitarra, que no sabe de especulaciones, pule su misterio y triunfa siempre por encima de los calendarios, más allá de las labores rentadas por el hombre. La guitarra esconde su salmo para que no lo profanen las manos torpes y mequinos propósitos. Se da entera cuando hombre paisaje, el paisano, el rústico cuidador de viñeros, el peón de aguas, el recero andino, buscan para su paz la compañía del madero estremecido, el cofre sabedor. Recién entonces, la guitarra desata todos sus silencios en los que se nancan sentires de tierra y tiempo. La guitarra, siempre sabia, siempre prudente, amaneció sobre una tierra bermeja. Cada recodo, cada rama florida, le fueron enseñando un tono, un color, un acento del hombre o del paisaje. Sí, la guitarra, la guitarra es un misterio, nunca, 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 develado.